Bueno, pues acabo de ver el piloto de This Is Us, esta serie de televisión que viene precedida de un extraordinario éxito de audiencias en Estados Unidos y que aquí nos llega con unos ciertos meses de retraso de la mano de Movistar Plus y que tiene como creador a Dan Fogelman, que es un tipo con cierta reputación en los corrillos, sobre todo cinéfilos americanos o cinematográficos americanos, porque es el autor de los guiones de películas Disney y Disney Pixar, como por ejemplo Cars, como por ejemplo Enredados y que también firmaba, por ejemplo, guiones como el de Crazy Stupid Love, aquella comedia que no estaba del todo mal, protagonizada por Steve Carell, por Julianne Moore y en donde salían los ahora muy de moda Ryan Gosling y Emma Stone por La La Land, bueno, pues ya coincidían por aquel entonces en el casting de aquella Crazy Stupid Love. La serie, pues, de lo que trata es de acercarnos a la existencia cotidiana, pues de una serie de personajes, cada uno con sus vidas, con sus problemas, con sus éxitos, con sus fracasos, con sus desdichas y, bueno, todo ello, pues tratado con un espíritu teóricamente muy a lo Frank Capra y, bueno, que pretende ser, pues, una especie de soplo, de cierto aire fresco a la hora de enfrentarnos, pues, a la realidad y con tener, pues, ciertas notas de esperanza, entre tanto drama que puebla, pues, la parrilla televisiva Visto sobre el papel, pues, todo esto podía estar, pues, curioso, incluso hasta bien El problema es que, en mi opinión, se tira mucho de esta filosofía un poco de baratillo a lo Jorge Bucay, a lo Paulo Coelho Estos libros de autoayuda Y, por ejemplo, me recuerda, o me trae a la cabeza Esta serie de objetos y de frases que firma la marca esta Mr. Wonderful Que te vienen a transmitir que todo es posible, que lo puedes conseguir todo Y todas estas cuestiones, como digo, un poco esa filosofía de autoayuda Un tanto, pues, de saldo Pues, me recuerda a eso Quizá los que se sientan muy identificados con esta línea Pues, disfrutarán muchísimo la serie Porque, aunque las situaciones más o menos se plantean bien Al final se cruzan ciertos límites en donde el exceso de almíbar y de azúcar Pues, acaban sacando incluso la risa involuntaria O, por lo menos, a mí es lo que me ha ocurrido en el visionado de la serie Desde este punto de vista, yo no soy el expertador target objetivo Aunque haya muchísimos que sí lo sean Porque, de hecho, por ejemplo, esto que os digo Toda esta cultura alrededor del Mr. Wonderful Pues, tiene un extraordinario éxito de ventas Y si no, que se lo pregunten a los catalanes que se lo inventaron muy oportunamente Y, como digo, pues, tiene su nicho Y, evidentemente, el éxito de audiencia sí lo demuestra Pero yo, que me considero mucho más próximo a Mr. Butterful Buscarlo por ahí, si no, en internet Y os vais a reír mucho, que es el opuesto por el vértice A un poco irónico, un poco cachondo y un poco ácido Y pasado de muchas vueltas de este reverso de Mr. Wonderful Pues, yo, concretamente, no soy el público más objetivo En cualquier caso, pues, como para gustos hay colores Pues, ahí tenéis This is Us Para si sois ávidos lectores de Paulo Coelho Y de Jorge Bucay Y de todas estas cosas que os vengo refiriendo Pues, la vais a disfrutar muchísimo Y los que no estáis por esa línea Pues, quizá la deberíais de ver Por el mero hecho de reíros Ante cierta situación Bueno, hay concretamente una anécdota Y no voy a soltar ningún spoiler Que hace referencia a unas frases que hacen referencia A una cosa que le dice un personaje a otro Relacionado con los limones Y con la limonada Que, bueno, es absolutamente impagable Bueno, pues esto es lo que os quería contar Después de, en esta opinión express Transvisionar el piloto de This is Us Y como siempre, pues, la serie puede derivar en otras muchas cosas Porque muchas veces los pilotos, pues, plantean una serie de cuestiones Que después no se siguen Pues porque la audiencia no los respalde o sí O vayan por otros derroteros O lo que sea Pero, bueno El piloto es lo que Como digo Es lo que a mí, por lo menos, me transmite Así que esto es todo, amigos Y como siempre os digo Que tengáis buenas series POR HASTA POR GARCIA POR GARCIA POR cine POR CENTO